Millones de personas en todo el mundo salen a las calles y tejados para observar un asombroso fenómeno cósmico. Otro planeta, justo al lado de la luna, uno rojo y grande. Al principio todo el mundo está emocionado, la aparición de Marte de la nada está teniendo un efecto extraño en la humanidad. Así como la luna puede afectar el estado psicológico y físico de algunas personas, la visita inesperada de Marte está haciendo que la gente se comporte de manera bastante rara. Cada noche el cielo se ilumina con la luz blanca de la luna y el resplandor rojo de Marte. Mucha gente tiene una especie de insomnio instantáneo, algunos incluso dejan de tomar café porque ya no sienten sueño. Marte da energía y un poco de locura a las personas, las hace reír más e incluso enloquece a algunos pocos desafortunados. Empiezan a salir de sus casas con más frecuencia y disfrutan del insólito cielo nocturno. Unos días después, todos pueden ver lo que está sucediendo. Marte se está haciendo más grande. Los científicos anuncian que el planeta rojo se está moviendo lentamente hacia la Tierra. Una colisión es inevitable. A los terrícolas solo les quedan unos años. Hace unos meses, un enorme asteroide se estrelló contra el planeta rojo con tal fuerza que Marte simplemente salió volando de su propia órbita y se volvió rebelde. La posibilidad de que Marte volara cerca de la Tierra siempre fue bastante alta. Después de unos tres segundos de ser anunciada, la noticia se vuelve viral y empieza el pánico. La situación empeora cada vez más. Cuanto más se acerca a Marte, tanto más afecta a las personas a nivel físico. Aparecen cientos de videos que muestran simulaciones de colisión entre Marte y la Tierra. Y no hay final feliz. ¿Quieren ver qué pasará? Pregunta una famosa bloguera a sus seguidores. La Tierra está casi completamente cubierta de agua y Marte es todo polvo, arena y rocas. Luego pone una sandía enorme en medio de su habitación y desde el otro extremo le lanza una bola de boliche. Chusa. Marte parece ahora casi del mismo tamaño que la Luna. Está a punto de entrar en la órbita del satélite y está afectando el campo magnético de la Tierra. Inundaciones, huracanes, tsunamis, poderosas tormentas. Va de mal en peor. Los animales se vuelven locos. Las aves ya no migran hacia el sur. La aurora boreal polar aparece en el Caribe. La economía no está manejando tan bien las noticias. La gente deja de presentarse al trabajo. ¿Por qué lo haría? Solo quieren divertirse y estar con sus seres queridos. Hay suficientes recursos en el planeta para durar hasta la catástrofe, por lo que nadie está tratando de solucionar los problemas de la Tierra. Ropa, comida, coches, yates, lo que sea. Todo pierde su valor y se vuelve gratuito. Todos los días se celebran grandes fiestas callejeras en todo el mundo. La gente decide vivir sus últimos meses en paz y armonía. La catástrofe global está uniendo a la humanidad como nunca. Para festejar al máximo, los terrícolas se unen para organizar un gran concierto de rock. ¿El gigante rojo destruyendo nuestro hermoso planeta azul? Sí, rock and roll es la banda sonora perfecta. Hay tiempo suficiente para comer, bailar, divertirse y escuchar buena música. Se construyen enormes escenarios en todo el planeta. Es el último concierto de todo músico. Durante toda esa preparación, de pronto surge una esperanza. Los científicos han calculado todos los eventos que ocurrirán cuando Marte se estrella contra la Tierra y tienen un sencillo plan. Afortunadamente, los humanos ya habían planeado mudarse a Marte, por lo que ya habían estado construyendo naves espaciales durante años. No hay tiempo para llegar a otro planeta antes de la colisión, pero la buena noticia es que la gente puede esperar a que pase el desastre justo fuera de la órbita de la Tierra. Podrás sentarte en una estación espacial, comer palomitas de maíz, relajarte y disfrutarte el espectáculo. Cuando el polvo se asiente, podría ser posible regresar a la Tierra o lo que quede de ella. Después de conocer este plan, la gente comienza a trabajar en terminar las naves día y noche. Todos en el mundo colaboran. Todavía quedan dos años antes del gran día. Los enormes escenarios de concierto se convierten en más estaciones espaciales. Marte ahora le está dando a la gente más energía y con un trabajo en equipo épico logran crear miles de estaciones en solo unos pocos meses. Eso es lo que sucede cuando 7 mil millones de personas trabajan juntas. Agricultores, fisioterapeutas, cocineros, ingenieros, deportistas, contables, todos en el mismo equipo. Marte está ahora más cerca de nosotros que la Luna. El gigante rojo bloquea el Sol y nuestro planeta se sumerge en la oscuridad. Quedan solo unos días. Las personas están trabajando como hormigas en una colonia masiva, dando los toques finales a varios cientos de miles de estaciones espaciales. Se necesitan cuatro días enteros para que todos suban a bordo, además de la carga de suministros. Animales, pescado, semillas, plantas, verduras, frutas, videojuegos, rollitos de frutas. Esto ha previsto que el gigante rojo entre la órbita de la Tierra en un par de días. Entonces será cuando realmente aumentará su velocidad. Marte tiene solo un poco más de la mitad del tamaño de la Tierra, pero en el cielo parece infinitamente enorme. Las naves comienzan a despegar. La gente echa un último vistazo a su alrededor, memorizando cada centímetro. En unas horas todo cambiará para siempre. Las estaciones vuelan lo suficientemente lejos como para despejar cualquier órbita. Sin embargo, dos mundos que chocan juntos deberían tener una banda sonora. Las estrellas de rock en cada nave organizan un festival de música en el espacio exterior. Con el impresionante sonido del rock, Marte entra en la atmósfera de la Tierra y quema una fina capa de su propia superficie. Esto libera una increíble cantidad de energía. Se vuelve cada vez más rápido y se estrella contra el océano pacífico. Una enorme onda expansiva recorre todo el planeta. Todo está iluminado por las llamas y todos los que están en las naves deben ponerse lentes de sol para evitar ser cegados. Nuestro planeta azul se está convirtiendo en humo ardiente. El polvo de Marte se mezcla con el agua de la Tierra. La fuerza del impacto atraviesa la corteza terrestre hacia el magma líquido caliente. Cientos de pedazos de Marte, algunos del tamaño de países enteros, de alguna manera flotan en la atmósfera. La colisión genera tanta energía que todos los océanos hierven y se evaporan. Los mares y ríos de metal fundido se están extendiendo por toda la Tierra. Pasan días, semanas, meses. Nace un cinturón formado por trozos de Marte alrededor de la Tierra. Es como una versión ardiente de Saturno. Pasará mucho tiempo antes de que sea seguro volver a aterrizar. Pero la humanidad no puede permanecer viva en las naves todo ese tiempo. La comida, el agua y el oxígeno se acabarán después de unos años. Pero los científicos ya tienen un plan. Las naves accionan un interruptor y se convierten en enormes cámaras criogénicas. Las naves están equipadas con paneles de energía y la Tierra ardiente emite mucha energía. Suficiente para que las naves sigan funcionando mientras todos toman una siesta de miles de años. Tan pronto como el planeta se enfríe, los humanos se despertarán. Pasan cientos de miles de años. Un día, las alarmas se activan simultáneamente en todas las naves. La gente se despierta lentamente. Sus cuerpos están agotados, pero después de unos miles de millones de tazas de café, todos están listos para arrancar. En la Tierra deberían haberse formado nuevos continentes y lo más probable es que la atmósfera sea diferente. El planeta podría haber perdido su órbita original, por lo que podría estar girando en un ángulo diferente. Las estaciones como las conocíamos ya no existen. Toda el agua de la Tierra se evaporó en las primeras horas, pero había enormes glaciares en Marte que podrían haberse derretido con el impacto. Marte pudo haber compartido su agua con nuestro planeta. Las nubes de polvo y suciedad ya deberían haberse asentado y el suelo debería ser bastante bueno para cultivar cosas. Todo ese magma probablemente arrojó un montón de minerales y productos químicos útiles. Va a ser difícil, pero la humanidad de alguna manera debe adaptarse a la nueva Tierra. La gente está lista para cualquier cosa. Todos los terrícolas corren hacia las ventanas más cercanas para ver cómo se ve su amado planeta después de todos estos siglos. ¿Dónde está? La gente estira el cuello mirando el lugar vacío donde solía estar la Tierra. El impacto de Marte fue tan fuerte que empujó el planeta fuera de su órbita alrededor del Sol. Se fue. Genial. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Un tipo barbudo toma una guitarra y dice, hagamos música. Este planeta se llama la joya del sistema solar. Compuesto principalmente de gases, podría flotar en el agua en caso de que se encuentre un estanque de 120 mil kilómetros de ancho e igual de profundo. Pero lo que hace que el planeta sea tan reconocible son sus hermosos anillos. Gris, tostado y beige. Se son tan pequeñas como granos de arena, otras tan grandes como rascacielos. El planeta del que hablo es Saturno y en este momento la Tierra se precipita hacia él a una velocidad vertiginosa. Todo comenzó en un día normal hace más de medio año. De repente, la Tierra cambió el curso que había estado siguiendo durante varios miles de millones de años. Pero en lugar de ir hacia el Sol, comenzó a alejarse de la estrella. Pensándolo bien, eso fue mejor. Tenemos más tiempo para encontrar una solución. La Tierra se movía alrededor del Sol a una velocidad de 108 mil kilómetros por hora. Por alguna razón misteriosa, cuando salió de su órbita, la velocidad se mantuvo igual. Significa que vamos a cubrir los 1,2 billones de kilómetros que separan nuestro planeta de Saturno dentro de un año y tres meses. Al principio nadie se dio cuenta de lo que había sucedido. Pero un par de horas después se hizo evidente. A pesar del pánico que se apoderó de los habitantes de la Tierra, nada parecía estar fuera de lo común. Pero demasiado pronto comenzó a ser más y más frío. Los pronósticos de los astrónomos eran pesimistas. La gente comenzó a abandonar sus hogares en los polos y se acercó al ecuador. La mayoría de las especies de plantas y animales estaban pasando por un mal momento. Algunas de ellas se extinguieron, a pesar de que estábamos tratando de salvarlas en invernaderos y parques especiales de conservación. El cielo cambió dramáticamente. En una semana pudimos ver claramente a Marte. Parecía una gran esfera rojiza que colgaba sobre nuestra cabeza. Júpiter se volvió tan brillante como la Luna. Una vez que la Tierra estuvo tan lejos del Sol como Marte, los días se volvieron dos veces más oscuros de lo que solían ser. Al principio la atmósfera de nuestro planeta actuaba como una barrera entre nosotros y el espacio. Por eso nos sentimos el frío inmediatamente. Pero siete días después, todos los que se atrevían a salir de su hogar tenían que envolverse con pesadas ropas de invierno. En ese momento las temperaturas ya habían bajado a menos 100 grados Celsius. Se volvió aún más frío una vez que nuestro planeta pasó por Marte y fue a través del cinturón de asteroides. Ha sido una de las regiones más peligrosas en nuestro camino hasta ahora. Sí, se podían admirar impresionantes lluvias de meteoritos que surcaban el cielo, pero varios cuerpos espaciales lograron atravesar la atmósfera terrestre. Se estrellaron contra el suelo, aplastando montañas y dejando cráteres gigantescos. Provocaron tsunamis y desencadenaron terremotos. En este momento la mayor parte del planeta, incluidos los océanos, ya se han convertido en un desierto helado. Faltan alimentos y recursos naturales. Hemos construido pueblos subterráneos y túneles que los conectan. Nuestros científicos trabajan día y noche para encontrar una salida a esta situación. Si no lo hacen, esto es lo que va a pasar. Cuanto más cerca está la Tierra de Saturno, más se asomará el planeta anillado en el horizonte y más grande se verá. Pronto ya brillará más que la luna llena. El enorme orbe de color marrón amarillento será visible incluso durante el día, pero se verá especialmente impresionante por la noche. En lugar de dormir, millones de personas pasarán horas viendo a Saturno crecer cada vez más. Un día, la distancia entre los dos planetas era la misma que solía ver entre la Tierra y Marte. El disco de Saturno tendrá un cuarto del tamaño de la luna llena. Sus anillos serán tan grandes como dos tercios de nuestro satélite natural. Poco después, la velocidad de la Tierra comenzará a aumentar bajo la influencia de la atracción gravitacional de Saturno. El planeta anillado es nueve veces más ancho que la Tierra y su masa es casi cien veces mayor. Es por eso que, en lugar de movernos a una velocidad de 46 kilómetros por segundo, estaremos corriendo por el espacio casi 64 kilómetros por segundo. Eso es 2.400 veces la velocidad promedio de un automóvil. La gravedad de Saturno influirá más en la luna que en la Tierra. En poco tiempo perderemos nuestro satélite. Será catapultado al espacio exterior, probablemente para entrar en una órbita elíptica alrededor del Sol. Si la Tierra no estuviera a punto de chocar contra Saturno, la luna podría algún día cruzarse con nuestro planeta nuevamente. Nada bueno saldría de tal encuentro. Pero, ¿qué está pasando del lado de Saturno? Saturno es uno de los planetas más grandes del sistema solar, solo superado por Júpiter. Aunque los anillos que lo rodean son enormes, son bastante delgados, de menos de un kilómetro de espesor. Aún así, los anillos principales son lo suficientemente grandes como para extenderse desde la Tierra hasta la luna. Pero, ¿cómo obtuvo Saturno estos impresionantes accesorios? Más allá del borde exterior de los anillos principales A, B y C, hay algo que los astrónomos llaman el anillo F. Con varios millones de años, es el más extraño. Este anillo en constante cambio está hecho de material helado y es increíblemente complejo. Sus curvas, giros y grumos de una sustancia más brillante hacen que parezca trenzado. Saturno tiene más de 50 lunas confirmadas. Dos de ellas, Pandora y Prometeo, flanquean el anillo F a ambos lados. Entran y salen del anillo agrupando partículas heladas en una banda de 96 kilómetros de espesor. Pero, ¿por qué están realizando este elaborado baile? Nadie sabe. Lo que los científicos saben es que cuando los anillos de Saturno estaban evolucionando, el material helado se aglutinó y formó pequeñas lunas. Algunas de ellas crecieron y se convirtieron en las lunas más grandes del planeta, pero dos de ellas chocaron y así apareció el misterioso anillo F. Si las lunas hubieran estado formadas únicamente por pequeñas partículas de hielo, la colisión espacial habría dejado un anillo y nada más. Pero tenían núcleos rocosos densos. Esos permanecieron intactos y se convirtieron en Pandora y Prometeo. No hay ninguna evidencia de que Saturno haya colisionado alguna vez con otro gran cuerpo espacial. Nuestra Tierra podría ser el primero. Pero antes de estrellarnos, tendremos que atravesar sus anillos, incluido el anillo F. Y no, nuestro planeta no les hará un agujero. Los anillos de Saturno están hechos de pequeñas partículas. La gravedad de la Tierra comenzará a sacar algunas de ellas de su órbita una vez que estemos lo suficientemente cerca. Dará como resultado una larga columna que llegará a nuestro planeta. Y más tarde, cuando pasemos, la nube de partículas heladas se arrastrará tras la Tierra. Sin embargo, no tendrá suficiente poder para librar a Saturno de sus anillos por completo. Continuarán moviéndose alrededor de su planeta de origen, pero sus órbitas cambiarán y se alargarán más. No habrá más bandas impresionantes. Con el tiempo, los anillos probablemente podrían volver a asentarse, pero la Tierra no les dará esa oportunidad. La colisión con nuestro planeta no dejará a Saturno ileso. Si todavía existe la posibilidad de echar un vistazo al cielo, la gente podrá ver los anillos desaparecer en la nada, pero no por mucho tiempo. Pronto los trozos de roca más grandes comenzarán a golpear nuestra superficie, dejando atrás una Tierra sin vida salpicada de cráteres. En el peor de los casos, la Tierra podría incluso chocar con una de las numerosas lunas de Saturno. Pero imaginemos que hemos pasado por esta región en una sola pieza, y ahora nuestro planeta está muy cerca de Saturno. El gigante está formado por gas, pero no hay forma de que la Tierra pueda atravesar la enorme esfera y salir por el otro lado. La gravedad es lo que mantiene unido todo ese gas, la misma gravedad que hará que nuestro planeta se acelere. Cuanto más cerca está del cuerpo espacial, mucho más fuerte es la atracción. Las placas tectónicas comenzarán a romperse. También se desencadenarán poderosas erupciones volcánicas en todo el mundo. Y luego, con una fuerza enorme, nuestro planeta chocará contra Saturno. Las atmósferas de los planetas se comprimirán. Esto provocará un aumento drástico y rápido de la temperatura, y en poco tiempo el aire se encenderá. Los científicos afirman que el núcleo de Saturno es denso, está compuesto de hierro y níquel, y está rodeado por una capa rocosa. Pero nunca llegaremos allí. La Tierra arderá en la atmósfera del planeta después de haber sido literalmente destrozada. Nuestro hermoso mundo azul verdoso se convertirá en trillones de toneladas de roca vaporizada. Lástima, tal vez la Tierra se convierta en otro anillo de Saturno, en lugar de los que destrozó. Suena sombrío, lo sé. Y no, no podemos salvar a la Tierra de Saturno. Pero eso es solo un mal sueño. Entonces tal vez podamos hacer ese esfuerzo y salvarnos de una amenaza real, el cambio climático. Bueno, solo digo. Los científicos siguen encontrando nuevos planetas a los que llaman supertierras. Se trata de una clase de planetas más masivos que la Tierra, pero mucho más ligeros que los gigantes de hielo como Urano y Neptuno. Las supertierras pueden estar hechas de roca, gas o una combinación de ambos. A menudo son dos o incluso hasta a veces más grandes que la Tierra. Son interesantes de estudiar, pero están demasiado lejos de nosotros. Son bastante comunes fuera de nuestro sistema solar, junto con otros planetas interesantes como los mini Neptunos. También pueden ser enanos gaseosos, gigantes de hielo o enormes cuerpos rocosos. Pero, de nuevo, no tenemos nada de eso. Pero algo que sí tenemos y que no tienen en esos otros planetas solares, Júpiter. Es el objeto más grande y pesado que orbita alrededor de nuestro Sol. Este rey de los planetas posee una poderosa fuerza para dominar nuestro sistema solar. Júpiter es conocido por comer planetas. Un protoplaneta chocó con él hace unos 4.500 millones de años, cuando Júpiter era todavía un planeta joven en sus inicios. Este protoplaneta era 10 veces más pesado que la Tierra y estaba hecho de hielo y roca. La colisión fue enorme. El núcleo de Júpiter se rompió y el helio y el hidrógeno se mezclaron con materiales más densos. Con el tiempo, el material pesado se asentó de nuevo en el núcleo denso, que es lo que vemos hoy. Y si antes se tragó a un planeta, podría seguir haciéndolo también. Sospechamos que nuestro sistema solar solía tener muchos más planetas grandes de los que tiene ahora. Por ejemplo, hoy está un poco vacío alrededor de Mercurio. Áreas similares alrededor de muchas otras estrellas centrales están definitivamente más repletas de planetas de masa intermedia. Con un tamaño entre la Tierra y Neptuno, nuestro sistema solar era un lugar caótico en sus inicios. Las estrellas jóvenes estaban rodeadas de discos arremolinados de polvo y gas, y los planetas se formaban a partir de esos desechos, como los árboles cuando brotan del suelo. Los planetas pequeños y rocosos se formaban con el fuerte calor y la luz cerca de las estrellas, mientras que los gigantes gaseosos se formaban más lejos, donde las temperaturas eran más bajas, lo que significaba que podían conservar más materiales gaseosos. Y, aunque los planetas de nuestro sistema solar se ven hoy bastante estables y tranquilos, siguiendo su órbita, antes no lo eran tanto. Algunos planetas no tenían órbita circular, tenían trayectorias oblongas más excéntricas. Eso los llevaba a oscilar primero hacia sus estrellas, y luego más lejos. Era como si la gravedad de otros planetas los hubiera descentrado en su camino. Hay algo que se llama la hipótesis del gran viraje. Explica lo que ocurrió en los primeros millones de años, cuando nuestro sistema solar se estaba formando. En algún momento, Júpiter, uno de los protagonistas, pudo ser atraído por nuestra estrella central. Después de eso, retrocedió y se llevó una enorme nube de escombros. Fue como un velero cuando da la vuelta a una boya. Esto se metió con los planetas que estaban en proceso de formación. Después de que Saturno estuviera completamente formado, nuestros vecinos cercanos del sistema solar se despejaron un poco. Pero si la idea del gran viraje es correcta, Júpiter había agarrado todo en su camino, y sus migraciones habían causado más colisiones en esta zona. Júpiter podría haber aportado parte del agua que ahora llena los océanos que tenemos en nuestro planeta. Júpiter pastorea muchos asteroides. De vez en cuando envía algunos al espacio interestelar o entre los planetas de nuestro sistema solar. Incluso puede haber participado en la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años. Cuando la enorme roca espacial chocó con la Tierra, dejó un cráter frente a la costa de la península de Yucatán, en México. Todo ello provocó terremotos, erupciones volcánicas y tsunamis que tuvieron un gran impacto en toda la vida animal y vegetal de la Tierra. Nadie sabe de dónde vino. Ni siquiera estamos seguros de si fue un asteroide o un cometa. Una teoría dice que podría haber sido un cometa procedente de la nube de Oort, formada por restos de hielo y situada en algún lugar del borde de nuestro sistema solar. Podría haber sido desviado de su curso por Júpiter y su poderosa fuerza gravitatoria. Así, nuestro sistema solar era como una máquina de pinball en la que Júpiter, el planeta más grande, patea a los cometas entrantes en órbitas que los envían más cerca del Sol. Cuando estos cometas se acercan al Sol, pueden pasar por fuertes fuerzas de marea que los separan y acaban creando trozos de cometas similares a metralla. Ese evento fue el momento en que nuestros ancestros mamíferos comenzaron a gobernar. Eso significa que sin Júpiter tampoco existiríamos nosotros, ni la Tierra. Parece que nuestro planeta más grande entró girando, destruyó planetas más antiguos y despejó el camino para mundos más pequeños como el nuestro. Júpiter puede haber sido la razón por la que no podemos encontrar al planeta 9 en este momento. Los científicos creen que existe y piensan que podría estar escondido en algún lugar más allá de Neptuno, pero no de Plutón. Hay tres zonas en nuestro sistema solar, los planetas interiores, los exteriores y los que haya más allá. El misterioso planeta podría tener el tamaño de la Tierra o de Marte. Se arremolinó entre los gigantes gaseosos antes de que estos lo arrastraran hacia las zonas exteriores de nuestro sistema solar o incluso hacia algún lugar del espacio profundo. Júpiter tiene rayas debido a la diferencia de temperatura, gas atmosférico y composición química. Los científicos solían pensar que la única razón de estos diferentes colores era el poderoso viento atmosférico y el material que circulaba entre las capas de la atmósfera. Ahora sabemos que las franjas de color claro, o las llamadas zonas, nos muestran dónde asciende el gas. Cuando las franjas son de color oscuro, se denominan cinturones y pueden indicarnos dónde se hunde el gas. Las lunas de Júpiter también podrían ser la razón por la que el planeta tiene franjas, ya que tiran de sus células de convección atmosférica. En el centro de Júpiter hay un núcleo líquido y denso compuesto por helio e hidrógeno metálico, junto con sus elementos más pesados disueltos. A medida que nos alejamos de su centro, la temperatura y la presión en el interior del planeta disminuyen. Así, el interior líquido da paso a los gases de la atmósfera, de nuevo, principalmente helio e hidrógeno. Nadie sabe a qué profundidad se encuentra este límite líquido-gas, pero es probable que el planeta sea totalmente líquido a un par de miles de kilómetros por debajo de la cima de sus nubes. Júpiter seguiría siendo más grande que otros gigantes, como Saturno, si pudiéramos extraer sus gases. A veces se llama a Júpiter una estrella fallida, aunque eso no es del todo cierto. Está formado en su mayor parte por estrellas regulares similares al hidrógeno, pero aún no es lo suficientemente masivo como para iniciar reacciones termonucleares en su núcleo, lo que acabaría convirtiéndolo en una estrella verdadera. En teoría, cualquier objeto puede convertirse en una estrella si se le añade suficiente materia. Si hay suficiente masa, la temperatura y la presión interna aumentarán y comenzarán las reacciones termonucleares. Así, para convertir a Júpiter en una estrella como el Sol, habría que hacerlo mil veces más masivo. Pero para formar una enana roja más fría, solo se necesitarían 80 masas de Júpiter más. De este modo, Júpiter no se convertirá espontáneamente en una nueva estrella de nuestro sistema solar. Pero sí muchos objetos espaciales con masa similar colisionan con él, o en otras palabras, si Júpiter se los come, tal vez nunca se sepa. Pero en teoría, si pudiera convertirse en una estrella masiva, habría impedido la formación de otros planetas en órbitas estables. También habría aumentado la radiación que recibe la superficie de esos planetas, por lo que sería muy difícil que la vida se desarrollara en nuestro sistema solar. Júpiter es el planeta que gira más rápido en nuestro sistema solar. Solo necesita 10 horas para realizar una rotación completa sobre su eje. A pesar de que es enorme, más de 300 veces mayor que la Tierra, y 2,5 veces más masivo que el resto de los planetas de todo nuestro sistema solar juntos. Pero, si se hiciera más masivo, se encogería. Más masa haría a Júpiter más denso, lo que significa que empezaría a jalarla hacia adentro de sí mismo. Así, podría llegar a tener 4 veces más su masa y seguiría teniendo el mismo tamaño.